Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, ¿todo bien? Acá peleando un poco en el chat. Ah, el doctor le terminó la consulta. Siguiente paciente. Con Humberto estoy ahí peleando con el PPPOE y todo eso. Ah, Humberto, uno de los de los chat acá, ok. Los de los chat, sí, sí, sí. Ok, bueno, contame, ¿cómo te puedo ayudar hoy, Rubén? Bueno, no sé, no sé si vi el, si estará en el anterior vivo que hiciste, porque, bueno, no estoy en, no estoy en Buenos Aires ahora. Pregunta sobre OSPF, que estuve viendo en el curso, repasando todo, y no, no pude hacer, ni siquiera pude hacer un pin entre las, las, las LUTBAC. Repasando el curso, ¿so es alumno nuestro? Sí. Ah, ok, ok. Es porque realmente hay mucha gente, perdón, no es por, no es, no es a propósito. ¿Cuál es alumno? Ok. Viendo el curso, tema de OSPF, o sea, mi PS, mi ISP, es, tengo todo IP estática, estoy tratando de aplicar tu método de IPs y, bueno, todo el tema del curso. Empecé con las LUTBAC, bueno, creando las LUTBAC, ningún problema. El tema es que no puedo hacer pin entre ellos. Ese es el primer, el primer punto. Segundo punto. Ese primer punto, ¿eso ya con el OSPF funcionando conectado o no? No, esa es la primera parte. O sea, el curso viene, creará la LUTBAC, después, bueno, sigue el tema de las OSPF. Pero si no puedo hacer pin entre las LUTBAC, no, no puedo continuar. Tema OSPF. Si querés, te freno y te explico, y si no, te sigo escuchando, no hay problema. Pero lo que dijiste no es cierto. No, tema OSPF. No tenés que hacer pin entre las LUTBACs para seguir. O sea, ese pin no va a funcionar antes que sigas. El pin que tenés que hacer es entre las IPs que pusiste para comunicar el OSPF, no las LUTBACs. Las LUTBACs no va a funcionar el pin. Antes de configurar todo. Ajá. Bueno, siguiendo todos los pasos que vos viniste haciendo, haciendo inclusive los pins entre una IP y otra, bueno, no salió. Ese por un lado. Después del tema de OSPF, mi red, mi router de borde y mi administración, y mi administrador, tiene la versión 7. Por eso te decía, no sé si en el anterior vivo explicaste eso. No lo vi. Así que esa es otra de las cosas que tengo para preguntar. Y después, bueno, tengo un problema físico, creo que es un reinicio con error en el kernel de una de mis, de mis, este, microtik. Envíe el informe a microtik a través del, bueno, de la página. Bueno, hasta ahora no tengo respuesta, pero espero que no sea grave. Eso espero, significa, va a ser grave. Ahora entendí tu forma de decir, pero soy alumno, soy alumno. Es que quizás estés pensando que eso acá es un encuentro de alumnos. No. No, no estoy pensando nada, no estoy pensando nada. No, no. Todavía no participé en ningún encuentro de alumnos. No sé si fue, hiciste alguno ya, no. No, creo que no. En estos días, me refiero, tres, cuatro, cinco días atrás. Sí, el viernes pasado fue, sin ser ayer, el viernes anterior. Ah, sí, sí. Bueno, en ese, ese es el que te estoy mencionando, que no puede porque, bueno, no estoy en Buenos Aires ahora. Es más, estoy, estoy afuera, sentado, afuera. Estoy sentado afuera, robando, robando, robando Wi-Fi porque no tengo Wi-Fi acá. Así que si se corta, es porque me querían. Hacés así, pero hablas fuerte, da lo mismo. Bueno, no sé, no sé cómo decirte, en realidad sé, pero es un paso a paso y ahí tienes que verificar vos, ¿no? Pero acá, el paso a paso es serio. Lo del loopback está claro, no se pueden hacer pila entre ellos, salvo que, salvo que, pero me interesa más el tema de OSPF porque no puedo avanzar, porque los pasos que mencionás en el curso, no, es con la versión 6, y hay muchas funciones que no están, o no las veo, no sé. Ok. Pero el único motivo por el cual no pudiste avanzar es porque una es versión 6 y otra 7, ¿no? Es el único motivo. Sí, el único motivo. Yo había entendido como que eran dos cosas, pero entendí. No, 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 hace una. Una parte más. Antes que yo diga, pensabas que era por el ping, pero ahí, bueno, no, no. Entendido eso, solo por la versión. Bueno, dale. Entonces, te muestro, déjame ver si tengo una acá versión 7. S6HP. Vamos a ver si abro un inbox acá local. Sí, tengo una versión 7. A ver si me acuerdo la cuenta 6. Sí, justamente. Tengo acá dos. No estarán interconectados entre ellos, pero... Primero vamos al dibujito, ¿no? Que siempre para mí es más importante entender el concepto que otra cosa. Aunque vos ya lo viste en el curso, ya entendiste. Sí, vamos directamente a tu pregunta porque hay bastante gente acá. No vamos al concepto, vamos a la configuración. Vamos, Doc. Vamos, que puede. Cortito. Y el pídico. Ahí está. Estoy compartiendo los dos, 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 microtix juntos. Microtix 1, microtix 2. Ahí está. Lado izquierdo, versión 6. Lado derecho, versión 7. Aquellos que tienen curiosidad de OSPF, ya pueden empezar a tomar notas ahí porque acá van a ver de cero cómo sería. Rápidamente y acelerado. Tengo miedo de hacer algunas cosas acá en uno de ellos porque es el que tengo salida acá para las dos internets que estoy usando para transmitir ahora. Menos mal que los OSPF es tranquilo, no para nada. Pero bueno, vamos acá. Activa el acceso. Sí, es que el acceso no voy a perder. Voy a perder la transmisión de ustedes acá. Pero bueno, aquí veo. Aquí veo igual. Bueno, paso a paso acá, ¿cómo sería? Primero yo necesito tener una loopback. Entonces voy en bridge, creo acá. Pero el loopback, el safe mode me va a ayudar a volver todo. Loopback, ok. Creo una bridge de loopback. ¿Agrego los puertos? No, no agrego ningún puerto. El loopback no puede tener ningún puerto asociado. Si asociaste, le cagaste la loopback. No se puede. Listo, ya tengo una bridge. Loopback. Hay más pasos en el curso y todo para que funcione bien. Pero acá, bueno, agregar el MAC de administración. ¿Va, papá? Ok. No, no, no. Nada de eso. Agrego una IP de loopback. En este caso acá, supongamos que el nodo 1, 10101 barra 32. Agrego a la bridge de loopback. Ok. No voy a comentar nada tampoco para ganar tiempo. No. Del otro lado lo mismo, nodo 2. 10101 barra 32 en la loopback. Listo, ya tengo IP de loopback. Ya tengo todo. Pero necesito una IP diferente, una IP para comunicar esos dos acá. Puede ser cualquier IP. Puede ser. Pero un alumno nuestro ya sabe que para evitar problemas va a usar un plan de IP completo preparado para crecer. Entonces agregaremos acá una IP separada para el OSPF. 1, 7216, 0, 1, barra 29. Alumnos entenderán. Y supongamos que la Ether 5 acá es la que comunica con el otro lado. Ok. Ahí. La Ether 5. Mi red sale por un solo puerto del microtech a un switch. Un switch microtech donde están todas las conexiones, toda la salida, todo sale, todo por el switch. Inclusive los enlaces, los punto a punto, las AP, etcétera, etcétera. De ahí de ese switch. De ahí de ese switch, donde están los punto a punto, va a más de un nodo. Del switch va. Sí, a todos los nodos se conectan. Ok. Es porque a veces del switch va a los paneles de clientes y sale a un nodo. Si sale a más de un nodo, ahí también hay varias opciones. Pero yo creo que la más rápida sería crear una VLAN para cada nodo que sale y listo. Y el OSPF va sobre la VLAN. ¿Cómo hacerlo? También lo hacemos acá, no hay problema. VLAN. Supongamos que esa Ether 5 sea la que va al switch. No sé. VLAN 10 acá. Sí, sí. VLAN 10 en la Ether 5. Ah, y bueno, y va, y al otro nodo, VLAN 20, no sé. Y de 20, también en la Ether 5. Listo. Y en vez de poner el OSPF en la Ether 5, pongo en la VLAN. La IP que yo creé, en vez de ser la 5, vamos a suponer que la VLAN 10 va a un nodo específico que vamos a configurar ahora. Listo. Esa será, la IP va ahí. Bueno, del otro lado lo mismo. No sé. Dos. ¿Para qué es? ¿Para que hagan ping? Acá no harán ping porque no están conectados, pero hace ping entre los dos. Hasta ahí, bien. En tu caso. La IP que pusiste de un lado, la IP del otro, ¿hace ping? No. No, no la lupa. Esa IP del 172.16. Sí, 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 la 17, 172.16, 100. Yo empecé con la 100. Uno es uno y el otro es dos. Eso sí hace ping. No. No, no lo hace. No lo hace porque obviamente si estuviera con VLAN, sí, me supongo que sí. Pero no proveería esas opciones porque no lo sé hacer. No, por más que no tenga VLAN en tu caso, debería ser ping. El tema de la VLAN no es acá para ser ping. El tema de la VLAN es para que cuando configuremos el OSPF, él tenga más de una interfaz para poder conectar Poncho. Ah, bueno, sí, 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 está bien, entiendo. Entonces, la primera cosa que debería revisar es ese ping. Tiene que hacer ping. ¿Qué no hace por un bloqueo del firewall? Debería hacer ping. Debería hacer ping. Si tenés firewall, deshabilitar el firewall completo. Sí. Solo para ver si hay eso. Desactivé completo. Desactivé el firewall, el RAO, nada más. Y no, no hacen. No, no hacen y no hacen. Revisé, revisé por todos lados. Por eso te decía que no podía ser ping entre la Lufback, entre las IP de las... Bueno, lo que estás explicando ahora. Si fueron encuentros alumnos acá, ya sabes. Mira, compartí la pantalla y vamos a solucionar eso ahora. ¿Cómo es algo? ¿Qué? ¿Más concepto, no? Igualmente, ya sabes que tenés que buscar ahí ese ping para que sigamos a los próximos pasos acá. De paso, ya te explico cómo sería en versión 7. ¿Está? Continuando acá. Ya tenemos la IP de un lado o de otro. Ok. Ahí se hace ping. Ya vamos a los SPF directamente. Routing OSPF. Primero, instancias. Los dos lados iguales. Acá tenemos las instancias por defecto. Y acá tenemos que poner el Router ID. 10101. La Lufback del nodo. Acá nos vemos el qué, de las cosas, el por qué, por qué. Sí, sí, sí. Si no, tardaremos una hora acá solo en eso. Pero poner, es buena práctica poner acá el loopback. Acá si compartís o no, el OSPF conecta igual. Pero, puedes compartir conectadas y estáticas. Algunos dicen, no compartan conectadas. Incluso en la certificación micro-TiQM-T-SNA, me insistieron. No compartan conectadas. Pero, y yo con humildad, dije, pero profesor, y en este caso, y en este caso. Sí, pero no, no se hace. Ok, pero fíjate, mi caso es este, 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 este y este. Yo tengo alumnos así, 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 y así, así, así. Ah, bueno, en este caso. Bueno, y así, así, así. Resumen. Salida ya. Ah, manteniendo mi postura. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Yo estoy, me atengo a los resultados y no solamente a la teoría. Así que, compartan conectadas. Ah, tengo la red muy grande con PPPOE. En este caso, hay ajustecitos que se puede hacer, pero eso es para la próxima clase. Compartir las rutas, ok. Configurada en instancia. Y si no comparto esas rutas, no pasa nada. Lo más importante acá es poner el router ID. Diferencia en la versión 7. No viene creada la instancia. No hay instancia. No. Entonces tenemos que crear. Pero, ahí empieza el problema. Hay versión 2, versión 3, ¿qué es eso? Versión 2 IPv4, versión 3 IPv6. En este caso IPv4, versión 2. Pone acá V2, solo para saber lo más. Ah. Y el nombre no ha cambiado, ¿no? El nombre no tiene nada que ver. Pero seleccionas versión 2. Y acá router ID. Y ahora, ¿qué hago? Pones acá lo normal. Hay una novedad. Podés crear un router ID acá. Acá, mira, routing, router ID, crear acá y poner router ID número 1. ¿Qué sé yo? Router ID. Y ahí pones acá. La ID del, lo mismo, está bien. El mismo router ID que está del lado izquierdo acá. Router ID acá del lado derecho. Pones acá, directamente acá. Nada. Pones acá, listo. Normal. Ok, es eso. Mi instancia es eso. Ah, pero, ¿cómo hago para compartir las rutas? Por eso volví acá. En versión 6. Seleccionas acá. Conectadas. Si llega internet ese nodo 1, ya sabés, ¿no? Puedes compartir internet siempre. O cuando está instalado nomás. Si tienes más de uno en lugares diferentes. Ok. Y del lado derecho, ¿cómo hago? Acá tenés la ruta default. Es este. Si vas a compartir ruta default. Seleccionas todo ahí, tal. Never o siempre. Bueno. En este caso, nunca. Y acá, redistribuir. Haces clic y te aparece. Es una trampita acá. Cuando haces clic, te aparece. Mira. Para redistribuirlas. Conectadas y estáticas. Ok. Hasta ahí vamos bien. Otro detalle que no viene creado en versión 7. Áreas. Acá. Versión 6 yo tengo áreas creadas. Vos no creaste. Yo no creé. Ya está ahí. En versión 7 tengo que crear. Si vengo acá. Lo mismo. Nombre del área. Backbone. Es obligatorio tener una backbone. Pero el nombre no cambia nada. ¿Qué define si ese es un área backbone? 0, 0, 0, 0. Es el ID del área backbone. ¿Qué instancia voy a utilizar? La que creamos allá. Instancia versión 2. Ok. Nuestra actuaria. Igualito a la versión 6. Ahora está creada acá. ¿Sigo? Sí. Hasta ahí. Después el resto sigue todo igual. No. No sigue igual. Ah, no. No. Después, ¿qué yo haría acá? Voy a Networks. ¿Qué voy a agregar en Networks? Voy a agregar la red que tengo, que estoy usando para conectar el OSPF. 1, 2, 2, 16, 0, 0, barra 29. Ok. ¿Y acá? No hay pestaña en Networks. No existe. No. No hay. Cuando yo agrego en Networks en versión 6, me aparece acá en Interfaces la interfaz que yo agregué en Networks automático. Y ahí tenés que duplicar y poner Point-to-Point en la mayoría de los casos. Ajá. O sea, acá, si fuera de esa interfaz, duplicaríamos, pondríamos acá Point-to-Point. En la mayoría de los casos, cuando tenés radio, cuando tenés una infraestructura de la mayoría de los casos, usa Point-to-Point. Se puede usar Broadcast también, pero para un escenario específico hay que estudiar eso para entender bien. Si querés entender mejor, mucho mejor, dentro de unos 10 días, más o menos, vamos a abrir la inscripción para el curso ISP de cero. Estás invitado a ingresar, si querés. Pero, por ahora... ¿Guardle? No puedo hacer pie entre la URB, así que primero empecemos por esto, ¿no? No entendí, no entendí. De este lado. Ah, está. No, te decía, no puedo hacer pie en las loopback, no. Todavía, así que, una vez que aprenda esto, sí, vamos a hacerle el curso y todo. Ah, dale. Digo, ISP de cero. Acá, en esa interfaz estaría la comunicación con el ISP, lo detectó automático. En versión 7, para mí, quedó mejor, porque no detecta automático, pero es mejor, porque detecta en realidad, pero te da la posibilidad de especificar ya eso de una manualmente, te da la posibilidad de hacer todo en un solo lugar, que es acá en Interface Templates. Interfaces, ahora, Interfaces de versión 7, no puedes crear nada, mira, es solo lectura. Sí, solo lectura. De ahí me lo que sí. Venía en Interface Templates, crea un template, y ahí acá está el network, 1, 7, 2, 16, 0, 0, barra 29. Se puede especificar acá la red y la interfaz. No es el caso. Si fuera toda versión 7, podrías ni siquiera usar las VLANs. Podrías agregar esa red de esa interfaz, será point-to-point. Esa red de esa interfaz será point-to-point. Una excelente evolución en el ISP versión 7. Ah, o sea que puedo... En Interface, ahí puedo utilizar directamente la LAN, y lo va a detectar automáticamente si está la network o si está el USP efectivo. Eso me quería decir en la 27. Podrías agregar la network tal cual antes. Y la interfaz la va a detectar. Ah, va a detectarla. Sí. Pero y en tu caso, que tenés en la misma interfaz, querés hacer tres conexiones en el USP, en la misma interfaz. Ajá. Agregas la red, la red, la red. Tendrías una interfaz. Y esa interfaz, si vos querés que una sea point-to-point, que la otra sea broadcast, o si todas son point-to-point, si querés que una tenga el costo 10, la otra querés cambiar el costo 20, no podés. Acá ahora podés. Porque creas acá, por ejemplo, la Ether 5, esa red. Después la Ether 5, la otra red de la otra conexión. Y en la Ether 5, la otra red de la otra conexión. Para no complicar mucho, es el mismo proceso del otro. Agregas la network y seas feliz. Perdón. Sí, sí. Agregas la network acá, quedó con un punto. Y listo, es solo eso. Agregue network. Y ahí en la interfaz, debería reconocer. Acá no reconoce porque no está ni siquiera conectada esa interfaz. Sí, no está. Pero, acá también definís ya si es point-to-point. Recordás que en el otro tenía que ir en la interfaz y cambiar. Acá no, ya definís acá. Esa red, network, point-to-point. Ok, listo, ya está. Mucho más sencillo. Al final. Y listo. Ya debería detectar. Y en AbleC. Ya está todo. No cambia nada en la ruta ni nada. Muy bien. Bien. ¿Implicado? Perfecto. Sí, sí, sí. Está ahora. Bueno, esto va a quedar grabado. Así que lo voy a. Cuando llegue a casa. Ya lo manejo. Diferente. Pero sí. Esa versión 7. Me bloqueó. Me bloqueó y no pude seguir. O sea, si bien vi todo el curso. Pero me gusta hacer el curso. Ir viendo paso a paso. Y no puedo pasar eso. Seguí los otros pasos. Como sigue hasta el último capítulo. Pero mi mente estaba en el capítulo 3. Y no podía seguir. Y no podía seguir. Y bueno. Tu oreja seguramente estaba así colorada. Ya sabés lo que hablo. Entonces, bueno. Ahora ha sido la oportunidad de estar justo. Igual. Si ese ping no funciona. Si ese ping no funciona. En el encuentro de alumnos tenemos que descubrir por qué no funciona. Puede ser algo más complejo. Pero descubriremos. Sin problema. Pero creo que. Creo que vas a poder descubrir. Sabiendo que debería ser ping ahí. Creo que lo vas a descubrir. Sí, sí, sí. Ahora voy a. Seguir intentando. Sí. Seguir intentando. Nada más. De menos al tanto. Se me corta. Descubrieron que estaba robando el wifi ahí. Sí. Se descubrieron. Descubrieron que estaba robando el wifi. Me descubrieron. Me descubrieron. No, no. Ya corto. Sí, sí. Gracias. Bueno, Rubén. No se ha contestado. Sí. Estaremos atentos al próximo curso de. Al próximo encuentro de alumnos. Y bueno. Veremos qué sale. Buenísimo. Primero analista. Chau, chau, Rubén. Chau, chau.